Hay rumores de demanda en contra del cantante venezolano radicado en República Dominicana, Ricardo Montanero. ¿Cómo así? Sí, ¿a qué te refieres? Dicen que es bien mala paga. Dicen. Lo van a demandar. Y que es tacaño. No. Él tiene una casa en Samaná. En Samaná. Y es reciente. Y es reciente. Es libre. Es reciente. La tirió. Sí, correcto. Según las malas lenguas, le van a demandar por una deuda de 500 mil pesos. ¿Cómo? O sea, medio millón de pesos, porque 14 empleados que le hicieron el trabajo a la obra, como tal, él no le ha pagado. Estamos hablando por 10 mil dolaritos, porque parece hombre. Pero es que Ricardo no puede estar en olla. No, por eso te digo. Quizá el trabajo fue mal hecho y no quiere pagar. Seguro. O quizá es mentira. O quizá es mentira. Cuando le dijeron que iba a demandar, miren los poses que puso. O quizá sean dos o tres que no le han completado el pago y están cacareando como que son todos los que trabajaron en la obra. Como han tenido retrasos y también los malagradecidos de los empleados, como es Ricardo Montaner, lo echaron a la calle, lo tiraron a la calle y le dijeron que es un malapaga. Bueno, Ricardo. Y como todo el mundo se hace eco de estas noticias. Cualquier cosa tírame y de paisano a paisano te doy buenas recomendaciones donde solicita un préstamo. Pero él dijo que era mentira. Después que lo malagradecido, él dijo que eso era falso, que no le debe dinero a nadie. Bueno, ese bochín que te dice. Que aclare, ¿verdad? Porque el que calle otorga. La casa se llama La Cima del Cielo. Eh, así.